Música Ubicada a mitad de la Sierra Madre Occidental, se localiza este pequeño poblado en el municipio de Guanaceví del estado de Durango, conocida como La Rosilla, aunque algunos otros lo llaman también el congelador de México. Y es que no es para menos, pues esta pequeña población ha llegado a registrar temperaturas de hasta menos 26 grados centígrados, lo cual la convierte en la población más fría de todo el país. La razón por la cual esta población es tan fría es debido a su altitud, de 2.750 metros sobre el nivel del mar y 26 grados latitud norte. La mayoría de sus habitantes apenas subsisten con la cosecha de avena y papa que siembran en los meses más cálidos del año. Sin embargo, el resto se dedican a la tala de madera, pues alrededor de la población de La Rosilla existe un gran bosque de oyameles, el cual es una fuente de empleo para estos habitantes. Además de las heladas, las nevadas también suelen suceder con mucha frecuencia desde el mes de noviembre y prolongándose durante los meses de diciembre y enero, los cuales suelen ser los meses más fríos del año. Debido a su gran aislamiento, la pequeña población no cuenta con una industria turística desarrollada. Sin embargo, se pretende crear un camino que comunique con la cabecera municipal del municipio de Guanaceví para que así pueda llegar más gente y dejar recursos económicos para estas personas. Cuéntanos, ¿tú vivirías en un lugar como La Rosilla de Durango? ¿Con tanto frío todo el año? No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.